Despertar con los ojos hinchados puede ser muy frustrante cuando se tiene un gran día por delante. Los ojos hinchados son uno de los problemas más comunes de belleza. Esto ocurre cuando los ojos comienzan a hincharse por diversas razones, entre estas, el estrés excesivo, llanto excesivo, la genética, la dermatitis, los cambios hormonales en el cuerpo, un cambio en el clima, problemas de sinusitis, resacas, mala dieta, falta de sueño y algún tipo de reacción alérgica. Los ojos hinchados puede hacerle lucir cansado y enfermo, pero usted puede fácilmente hacerse cargo de estos con algunos remedios caseros simples y naturales. Agua La forma más fácil de deshacerse de los ojos hinchados es beber agua. Cuando el cuerpo está bien hidratado, hay menos posibilidades de retención de agua que puede causar que el área debajo de los ojos y otras partes de su cuerpo se hinchen. El agua también ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo. Para mantenerse bien hidratado, beber al menos 8 a 10 vasos de agua al día. Además de esto, se debe reducir la cantidad de sal que consume para reducir la retención de líquidos en el cuerpo. Además, evite las bebidas con cafeína y gaseosas que pueden ser deshidratantes. 3. Cucharas frías Este remedio casero simple es sorprendentemente muy eficaz. Esto ayudará a endurecer la piel alrededor de los ojos, así como a relajar los vasos sanguíneos, lo que ofrece alivio a los ojos hinchados y cansados. Poner 5 o 6 cucharadas de metal en el refrigerador durante 10 a 15 minutos. Mantenga la parte redondeada de una de las cucharadas frías sobre su ojo durante unos minutos hasta que la cuchara se caliente. A medida que se caliente la cuchara, sustituirla por otra fría de la nevera. 4. Bolsas de té Ya se trata de bolsas de té verde o bolsas de té negro. Ambos pueden ayudar a calmar la irritación de los ojos hinchados. Contienen propiedades anti-irritantes que ayudan a reducir la hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aliviar el enrojecimiento y la inflamación. Ponga dos bolsas de té usadas en el refrigerador durante 30 minutos. Acuéstese y coloque las bolsitas de té sobre sus párpados. Dejarlos en su lugar durante 10 a 15 minutos. Repetir varias veces al día. 5. Pepinos Los pepinos refrigerados hacen un buen remedio para el tratamiento de los ojos hinchados. Las enzimas y las propiedades astringentes en los pepinos ayudan a reducir la inflamación y ayudan a reforzar la piel. Este remedio también ayudará a deshacerse de las arrugas y círculos oscuros alrededor de los ojos. Cortar un pepino en rodajas gruesas. Enfriar las rebanadas en el refrigerador durante 10 minutos. Coloque las rodajas frías sobre los párpados durante unos 10 minutos o hasta que se calienten. Repetir el proceso varias veces al día. 6. Claras de huevo Las claras de huevo tienen propiedades de tensión de la piel que pueden ayudar a desterrar las bolsas bajo los ojos. Así como ayudar a prevenir las arrugas. Separar las yemas de dos huevos y poner las claras en un bol. Batir las claras de huevo a fondo hasta obtener una consistencia firme. Añadir unas gotas de amamelis, un astringente natural que estira la piel. Use un cepillo o un paño suave para aplicar esta mezcla bajo los ojos y deje que se seque. Dejar actuar durante unos 15 minutos. Haga esto todos los días durante unos días. Así que ya sabes amigo, cómo combatir la hinchazón en los ojos. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias. Recuerda, esa información no reemplaza la opinión médica.